¿Cómo ha sido el proceso de licitación del metro elevado desde la llegada de Enrique Peñalosa a la Alcaldía Mayor? Freddy Carrera nos lo cuenta a continuación. Una de las primeras decisiones de la actual administración fue suspender el convenio 1880 con el que se pretendía hacer el metro subterráneo, dado que no tenía los recursos necesarios para su ejecución. Inicialmente se había planteado que se hiciera hasta la 127, después lo recortaron y dijeron que era la 100, entonces era un metro que iba a llegar a la 100 con 11, no conectaba con nada. Días después la Alcaldía Mayor reactivó el convenio 1880, haciendo modificaciones al objeto de la construcción que el metro fuera elevado con un nuevo trazado y diseño. Con el acuerdo 642 de 2016 crearon la empresa Metro, la actual encargada de todo el proceso de licitación y financiación del megaproyecto. El proceso inició con el censo de 1.242 predios que serán adquiridos por la administración para adelantar las obras de la primera línea. Se refiere a predios para el desarrollo de las estaciones, el mejoramiento del espacio público, en particular en cercanía a las estaciones, y el mejoramiento de las vías. A partir de ese momento dieron inicio a los estudios de trayecto, los cuales hacen parte del COMPES 3900, y a los diseños de factibilidad que están en la página de la empresa Metro. El proyecto recibió el apoyo del gobierno Santos, de los Bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo y Europeo de Inversiones. Banco Mundial Ibir, cada uno 600 millones de dólares. Banco Europeo de Inversiones nos va a prestar 400 millones de euros, que en números redondos es algo así como 500 millones de dólares. Ahí están los 1.700 millones de dólares iniciales para el metro. Posteriormente, el gobierno Duque y el Congreso dieron su espaldarazo a la financiación del metro. Estamos a centímetros de la apertura de la licitación, que va a hacer que sin carreta Bogotá tenga un metro muy pronto. Finalmente quedaron dos firmas que cumplieron con los requisitos exigidos. El ganador será dado a conocer el próximo 21 de octubre.